15 empresas universitarias serán asesoradas en seis desafíos que por lo general aparecen en la etapa intermedia. Las convocatorias están abiertas desde hace un mes, cierran el 22 de junio. Las empresas que harán parte del programa a desarrollarse entre julio y agosto de este año tendrán que tener cuatro años de experiencia, es decir, en una curva media ni ser principiantes ni de alto potencial. Y la idea es contar con empresas con unos niveles de ventas que estén cercanos a las 6, 7 millones de pesos al mes y que tengan desafíos de crecimiento que puedan ser muy, muy, muy bien logrados durante las seis semanas de aceleración continua. Esta tercera versión se realizará en el aula máxima de la Biblioteca del Campus La Nubia. Con la cámara Andrés Almeida informó. Para la agencia de noticias, Irina Juliao.